El director de operaciones del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, y expresidente del Senado de la República Dominicana, José Chú Vázquez, juramentó este sábado el Movimiento Triunfo 2020. Con este equipo de empresarios que tiene una vinculación directa con las personas a las cuales le dañan servicio, con la cantidad de empleados que tienen estos empresarios que están aquí de corazón, que están aquí comiendo altos riesgos, porque todo el mundo sabe lo que significa hacer oposición en un gobierno totalitario con el que gobierna la República Dominicana, y que usted ha tenido el valor, haya tenido la decisión, el coraje de venir a apoyar a Luis Abinader desde la oposición, eso es una señal sin equivoca de que la República Dominicana se va a dar la posición a los niños que le han hecho la oposición. Entre los juramentados figuran el empresario Víctor Polanco, presidente del movimiento, Cornelio Guzmán, vicepresidente, Elvis Pérez, encargado de finanzas, y Aníbal Luna, prensa y propaganda. Yo me voy contento, yo voy complacido, yo voy seguro de que ha valido la pena el esfuerzo que tanto ustedes han hecho, como hemos hecho nosotros, para hacer posible el nacimiento, para hacer posible el nacimiento de este movimiento, para hacer posible, señores, que este acto que está siendo transmitido y que se ha transmitido a la República Dominicana, y que mucha gente lo va a ver, para que la gente vea el nivel de sacrificio que están haciendo los dominicanos aquí en el interior. Gente que no habían participado en política o gente que han hecho otro partido político, que han venido en el día de hoy a hacer acto de fe en favor del cambio, en favor de Luis Abinader, el próximo presidente. Las que felicitó a los juramentados por haberse colocado del lado del triunfo, dijo que Luis Abinader valorará mucho su respaldo, ya que solidificará su candidatura y facilitará el camino hacia el triunfo en el 2020. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.